Seguimos con más información a través del Canal 8. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. Delegación de Estados Unidos visitó hoy el Hospital Jorge Cristo Sayón en Villa del Rosario. El representante de la Cancillería, Víctor Bautista, nos cuenta más de qué se trató. No es una visita muy importante porque es la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos que le permite a esta comisión, que asesora a todos los congresistas, tener de primera mano toda la situación fronteriza, enterarse de cómo está el centro de salud, cómo están nuestros hospitales en frontera. Y con eso entregar un informe al Congreso de Estados Unidos que permita continuar las ayudas que han venido dando el gobierno norteamericano y recibir también los aspectos más técnicos y más sensibles del sector salud que nos preocupa mucho aquí en la zona de frontera. ¿Qué beneficios hay para esta región, las visitas de estos congresistas? Bueno, el año pasado llegaron más de 45 mil millones de pesos en el 2018. Aspiramos que más ayudas lleguen este año y que esas ayudas se vean realmente en todos estos centros, en el mejoramiento de las atenciones y que podamos ayudar a los alcaldes que tienen una carga muy pesada con todo este tema de la crisis humanitaria en Venezuela. ¿Van a estar únicamente, estuvieron únicamente aquí en la zona metropolitana o van a ir a otros lugares del departamento? No, solamente hemos estado en el área metropolitana de Cúcuta, Villa del Rosario y toda la zona fronteriza de esta parte de esta área metropolitana. Gracias.